En este momento es el kilómetro 10 aproximadamente de la carretera Parral, exactamente a la entrada al fraccionamiento ecuestre Los Agaves, donde se recibe el reporte de una persona atropellada, un varón al parecer, quien de manera inmediata pierde la vida. Al parecer reportes preliminares o los primeros reportes nos notificaban que al parecer varios vehículos por ahí la pasaron a esta persona. Se desconoce qué tipo de auto es un coche fantasma, quien lo arrolla debido a que no hay nada.